con ese mismo entusiasmo con esa esa característica ese amor que nos distingue a nosotros los cristianos así damos inicio a este su programa miradas de fe feliz y contenta de encontrarme nuevamente con mis compañeros el padre alexander báez y nuestra querida evelyn bernal y ustedes como están muy bien gracias a dios en este nuevo programa recibiendo también a evelyn todos aquellos que desde su casa nos siguen un caluroso saludo también a las personas que nos siguen desde planta inmaculada tv claro está así que pedirle al señor que nos conceda en este programa poder tener las palabras que puedan ayudarle a madurar en la fe y a que esta fe pueda llevarse también a la práctica así así es saludo a nuestra querida odalis desde atlanta y gracias a todos ustedes por la fidelidad y a nuestras seguidoras de villamella y si sobre todo a las menores a las menores de la parroquia santa lucía mártir allá donde nuestro sacerdote es el párroco a ustedes muchísimas gracias por la sintonía también en las parroquias de 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 los alcarrizos nuestra señora de fátima san antonio de padua y san lorenzo que también siguen en sintonía y sobre todo muchas familias padre que me dice pero ese programa es excelente y la programación del canal 41 yo no la quito y realmente especialmente para mi estimado maestro rafael santana que siempre está en sintonía con toda la programación esa especialmente con el prueba miradas de fe porque él me dice que se está catequizando porque está todavía en duda y yo no quédese ahí que la católica hay en duda de de qué religión pertenece exactamente él está ahí yo digo no se preocupe siga mirando la programación pero saludando y saludando tenemos que saludar a nuestra casa san antonio de padua gascue y san mateo también y nuestra señora de la fe todos fieles seguidores de este programa nos siguen también para no calentarme ay 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 la parroquia nuestra señora del perpetuo socorro de santa lucía martin por supuesto de san benito abad de la exaltación de la santísima cruz un parroquia donde yo he estado como párroco y desde aquí también nos siguen y a mí me da mucha alegría cuando voy a ver a los enfermos y están mirando la programación de tele vida de tele vida y que no es para que se enfermen más es para que se animen con esta chispa con esto vemos que realmente a través de este canal se hace una obra sobre todos estos hermanos que no pueden salir ya de la casa están en sintonía con la palabra de dios con la iglesia con todo esto este mundo espiritual o sea que no están solos que han acompañado a través de estos medios y para mí de verdad que me alegra mucho pero como que estamos hablando mucho y no hemos hecho la oración de inicio del programa lo que pasa es que esos saludos hay compromiso esos son unos cortes comerciales eso entonces vamos a iniciar como de costumbre invocando el espíritu que el señor nos conceda su gracia nos conceda las palabras justas para cada uno de ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te bendecimos señor te damos gracias por tu infinita misericordia porque tú señor nos has llamado a la fe nos regalas este don maravilloso te pedimos que nos conceda siempre el deseo de estar contigo de poder compartir en el futuro esta visión beatífica que podamos desear la vida eterna te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén y antes de dar paso al tema de hoy que es creo en la resurrección de la carne y la vida eterna amén vamos a pasar primero a nuestro acostumbrado resumen que nos tiene siempre preparado nuestro paro eso entonces en el programa pasado damos la introducción a lo que sería creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna decíamos que nosotros seres humanos estamos compuestos no solamente de un cuerpo material sino que también tenemos un alma que es espiritual y cuando llega el momento de la muerte hay una separación en esta separación muchos se preguntan cuándo se da esta separación específicamente bueno inmediatamente una persona fallece se separa el alma del cuerpo ahora no podemos decir en este momento justo porque eso solamente lo sabe Dios pero cuando ya el alma abandona el cuerpo pues ya el cuerpo no tiene vida y eso es importante tenerlo presente porque porque muchas veces se llama al sacerdote por ejemplo para que vaya a darle los últimos sacramentos al enfermo que ya está moribundo y cuando el sacerdote llega sucede que ya la persona ha fallecido entonces bueno padre ya ya no podemos hacer nada bueno si la persona acaba de fallecer igual el sacerdote como no sabemos no sabemos realmente en el momento exacto en que el alma abandonó este cuerpo pues el sacerdote también invocando la misericordia de Dios hace una oración muchas veces y es muy reciente también que se vio que expiró el enfermo también el sacerdote se puede acercar al oído del enfermo y decirle si todavía estás acá si aún vives y entonces lo introduce en este en este momento de pedir perdón a Dios por los pecados de que esté dispuesto a recibir esta misericordia a través del sacramento del perdón de los pecados la unción de los enfermos apelando siempre la misericordia de Dios claro está cuando ya está claro que esa persona ya falleció que ya esa alma no está ahí pues ya se hacen las oraciones correspondientes porque una persona un difunto ya está solamente el cuerpo pues no no subte efecto en dar los sacramentos porque ya esa persona falleció pero cuando es así un momento inmediato apelando la misericordia de Dios y que todavía está ahí el alma pues uno hace este gesto que es una obra de caridad tampoco se puede esperar eso no lo dijimos la vez pasada pero yo aprovecho tampoco se puede esperar a que ya el difunto esté en las últimas las últimas para llamar al sacerdote no es importante porque muchas veces la gente piensa que al sacerdote se le llama cuando la persona está agonizando no no el enfermo necesita una preparación si una persona está enferma está en cama es bueno que el sacerdote vaya que pueda conversar con él que le confiese que administre la unción de los enfermos y le va preparando ya en el momento último pues también se le asiste pero no esperar hasta el último momento no todavía yo pienso que mi papá mi mamá el enfermo puede esperar porque muchas veces la gente piensa que cuando el sacerdote va es porque ya se va a morir el enfermo prácticamente como diciendo vino el padre lo mató no pero yo he visto grandes milagros a través de que la unción la unción no es para despedir al enfermo como tiene mucha gente vaya y póngalo claro el concepto exactamente la unción es para bien del cuerpo del enfermo o sea para para que se fortalezca su cuerpo pero también para que se salve su alma si es el momento pues está bien preparado para partir hacia adiós y en muchas ocasiones perdón padre muchas ocasiones yo he sido testigo de eso el mismo enfermo si tiene la manera de de conversar de hablar pide un sacerdote exactamente yo tengo un amigo padre que dice el enfermo que yo le ore o se salvo se muere ahí mismo digo yo no me va a llorar padre perdona que le interrumpa y yo sé que no va directamente al tema pero sí pero yo sé que usted no se ha muerto para experimentar eso pero dicen que cuando el alma se desprende del cuerpo eso duele que por eso en la agonía cuando ya expira muchas veces emite un gemido el difunto bueno no te sabría decir realmente pero como hay tantas experiencias espirituales que sabe verdad pero sí que generalmente el moribundo expira yo me acuerdo siempre del texto del evangelio que dice cuando cristo estaba en la cruz expiró y expiró o sea estaba sufriendo llegó un momento en que en la angustia él también grita dios mío porque me has abandonado pero no se queda en ese grito de angustia sino que termina diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu y exhaló el espíritu dice el evangelista o sea que es como este aliento de vida que ya dejó de acompañar en ese momento entonces exhala el espíritu de hecho hay algunos médicos que han dicho parece que se han hecho algunos estudios que cuando una persona está moribunda tiene un peso peso corporal y cuando expira dice que el cuerpo pierde peso dicen como si es como si el alma pesara sabemos que es espiritual pero dicen que se da este fenómeno algunos sostienen esto no sé si es verdad pero algunos sostienen esto entonces en esta separación del alma y del cuerpo recuerden que somos material y espiritual no somos solamente espíritu no somos solamente cuerpo los ángeles son seres espirituales por ejemplo nosotros tenemos un cuerpo material y un alma espiritual por eso se da una separación y vamos a tocar un poquito más de fondo que sucede entonces con las resurrección. Recuerda que vamos a hablar acerca de la resurrección. Decíamos también que en este momento de la muerte también existe un juicio, porque existe un juicio particular y un juicio universal. Mucha gente dice, no, cuando uno se muere, ahí se quedó y en el último día entonces Dios se va a acordar de él y lo va a resucitar y ahí le va a juzgar. Eso sostiene, eso de hecho esto es una herejía. Esto lo sostienen todavía los testigos de Jehová me parece, que cuando uno muere es como si te durmieras y ahí quedaste. Y el día del juicio final Dios se va a acordar de ti y te va a levantar, pero solamente dicen ellos, va a levantar a aquellos que van a vivir en la eternidad, o sea, a los justos. O sea, que los que hicieron el mal simplemente no se van a despertar. Sería hasta injusto. Sería hasta injusto si fuera de esta manera. Entonces, ¿dónde estaría la misericordia de Dios? Exactamente. Y hay otro padre que dicen que uno va a reencarnar en otras vidas, pero esto está interesantísimo, señores. No muevan de canal, no se muevan, porque continuamos después de estos breves comerciales. Gracias. Gracias. Gracias por la sintonía. Y ahí continuamos con el tema de la resurrección. Bien, como decía Jackie antes del corte, acerca de las personas que creen en la reencarnación. Lo primero vamos a hacer esta distinción. ¿Qué es lo que cree la iglesia y qué es lo que creen algunas religiones o filosofías? Muchas de estas son filosofías orientales también que hoy ponen muy de boga la nueva era, la New Age, que está muy de moda. Entonces, lo primero es, ¿Cristo a qué vino? Cristo vino para redimirnos los pecados. Porque nosotros mismos no podemos redimirnos. Es Cristo que nos redimió. Si yo creo en la reencarnación, yo estoy diciendo que yo me redimo. ¿Por qué? Porque la reencarnación ¿de qué trata? De que yo hoy soy, por ejemplo, una persona que hice mal, el día de mañana me voy a reencarnar en un animal inferior. Durante un tiempo, con esa vida yo me voy a ir purificando, voy a reencarnar en otro superior, me voy a ir purificando hasta que ya logre la purificación completa de mi alma. Es como que la purificación tiene que pasar por esos estados, digamos, de animales, desde una cucaracha hasta un caballo. Eso ni siquiera es como de Dios. Claro. O sea, eso no es de Dios, creer eso. Entonces, si es así, no vale la pena que Cristo venga porque yo soy el que se redime cambiando de una vida a otra en diferentes animales. Eso es lo primero. Lo segundo es que la creencia en la reencarnación sea cuál es el fin del hombre. Nosotros estamos acá, hemos venido a este mundo, tenemos que tocar este punto. El alma, el alma, que es espiritual, no muere. Una vez que el alma comienza a existir, ya no muere más. No podemos decir que es eterna porque eterna solamente es Dios, eterno solamente es Dios. Pero el alma sí que es inmortal. Una vez que comienza a existir, ya no deja más de existir. Y es un punto que debemos tener muy pendiente. Pero entonces es eterna, padre. No es eterna. Eterno es lo que no tiene principio ni fin. Eso es lo eterno. Solamente Dios es eterno. Hay un tema ahí, padre, porque entonces si tú mueres y lo que no muere es el alma, y vamos a vivir a creer en la resurrección y en la vida eterna. La vida eterna porque ya no tiene un final, pero el principio de la vida eterna es Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. No soy yo quien me inventé la eternidad. Dios vive en la eternidad. Por eso decimos que Dios es presente. Para Dios no es el futuro. No, no. Dios todo lo tiene presente. Decimos que no hay un principio, que hay un principio y un final porque hay un momento que tú no existías. Y de repente comenzaste a existir. Porque hay otra creencia de que Dios tiene como si fuera un banco de almas, un almacén. Y entonces cuando una persona, por ejemplo, un matrimonio, por decir, están en el acto conyugal, Dios coge un alma de ese almacén y la envía para que caiga ahí en ese niño que se va a fecundar. Y no es así. Un almacén de almas. El alma comienza a existir cuando comienza la vida humana. No hay un almacén de almas. Entonces, por eso el alma tiene un principio. No tiene fin en el sentido de que una vez que muere el cuerpo, el alma continúa viviendo. Ya sea junto a Dios o separada de Dios. Eso también lo vamos a tocar. ¿Cuál es el fin último de las almas? O sea, ¿hacia dónde va el alma cuando se separa de Dios? Porque, padre, debe ser muy aburrido todo el mundo en el cielo mirándose la cara e intercediendo. O entre nubecitas y angelitos tocando violines. Digo, si eso es el cielo, que me dejen aquí mejor. Sería aburrido, ¿verdad? Sin embargo, dice el apóstol San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios le tiene reservado en el cielo. Eso quiere decir que si aquí hay cosas buenas, a ver, el cielo será mejor. Y también hay otro detalle. Yo me estoy saltando cosas. Pero que prevalece el merengue allá en la vida eterna, padre, por favor. Tiene que haber cosas buenas y el merengue bueno. Entonces, digo que voy como saltando por las preguntas y demás cosas que van saliendo. En el sentido de que decimos el cielo y nos imaginamos eso. Nos imaginamos el espacio lleno de nubes, todo así espiritual. Sin embargo, la vida eterna no es eso. ¿Por qué? Porque en la vida eterna vamos a tener un cuerpo. Un cuerpo diferente al que tenemos ahora, pero sí que vamos a tener un cuerpo. Y para todo esto, yo creo que nos apoyemos también en una cita bíblica, ¿verdad? Bueno, nadie ha regresado de allá, del infinito. Yo no sé por qué él tiene que venir. Jesucristo regresó. Tomen, tomen notas. Ah, pero Jesucristo no se sentó a decirnos a nosotros cómo era eso. Ni conocí el merengue ni nada de eso. Es que ese tiempo. Por favor, vamos. Entonces, vamos a ver un texto de la Carta a los Corintios. A ver qué nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 15 del versículo 35 en adelante. San Pablo, capítulo 15 del versículo. Del versículo 35 en adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad. A cada semilla, un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves. Otra, la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestiales. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celeste. Les digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañar de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad. Y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¿Qué vemos en este texto? Nos dice el apóstol San Pablo. Mucha gente preguntaba. Es muy profundo. Sí, es muy profundo. Recuerden que en este texto estamos en un ambiente. Está escribiendo San Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad donde convergía mucha gente. O sea, era una ciudad con mucho movimiento. Y no solamente habitaba gente religiosa, también había gente pagana. Y religiosos también de muchas realidades, de muchas sectas. Porque entre los judíos también había diversas sectas. Por ejemplo, Saduceos no creían la resurrección. Entonces, o sea, si uno se muere y ustedes dicen que resucita, ¿con qué cuerpo va a resucitar? Si ya el cuerpo aquí se volvió polvo, se pudrió, ¿con qué cuerpo va a resucitar? Igual que la señora de los siete maridos, que también pregunta lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué responde San Pablo? Si tú siembras una semilla, no nace una semilla. Nace una planta. O sea, tú siembras un cuerpo y cuando brota, brota un cuerpo diferente. Así también habla acerca de la resurrección. Se siembra un cuerpo mortal, corruptible y resucita un cuerpo inmortal. Inmortal y espiritual. Exacto. Por eso él dice que uno es el cuerpo del hombre terrestre y otro los cuerpos celestiales. Cuando hablamos de cuerpos celestiales, podríamos también preguntarnos, ¿y acaso en el cielo tienen cuerpo? Porque se supone que los que están hoy en el cielo están solamente en el espíritu. Los ángeles no tienen cuerpo. Pero sí que hay cuerpos en el cielo. Podemos poner algunos ejemplos. Como los santos. Exactamente. ¿Como quién? San Pío de Petrelchina. No, San Pío de Petrelchina, el cuerpo está aquí. Ah, bueno. El cuerpo de San Pío está incorrupto. Eso sí, está incorrupto, pero está aquí en la tierra. Pero la Virgen María, la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Igual que San Elías. Igual que Elías. De Moisés se dice que aunque murió y lo enterraron, dice la carta de Santiago. Perdón, que el cuerpo no había aparecido. Exactamente, exactamente. Porque hay una historia de los escritos, digamos, judíos y se recoge también, me parece que es San Judas que lo dice, que el cuerpo de Moisés, el demonio quería apoderarse de él. Sí. Pero que Dios mandó a los ángeles que recuperaran el cuerpo, entonces creemos que el cuerpo de Moisés también fue llevado al cielo. De hecho, cuando Jesús es transfigurado en el monte Tabor, aparecen hablando con él Moisés y Elías. Sí. Justamente los dos de los que se dice que el cuerpo no se quedó aquí en la tierra. O sea, que ellos están en el cielo también con su cuerpo, pero un cuerpo glorificado, igual que la Virgen María. O sea, su cuerpo no está. Imagínense ustedes, si estuviera el cuerpo de la Virgen María por un lugar de peregrinación para nosotros. Así es, exacto. Y estuviéramos, la iglesia más visitada sería. Se dan cuenta, donde está el cuerpo de la Virgen María, sin embargo, el cuerpo de la Virgen María no se encontró. Entonces, por eso creemos a lo que dice San Pablo, que después vamos a continuar porque ya tenemos que ir a un corte. No, y que además dice que vamos a ser transformados. Transformados. Señores, esto cada vez se torna muchísimo mejor. Yo espero que estén anotando todo esto y que puedan capacitarse así tanto y enriquecerse como nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Y continuamos conversando y aprendiendo cada día más sobre el tema de la resurrección, Padre. Que bastantes temas tenemos todavía que seguir. Eso, este... Y con tantas interrupciones, no terminan nunca el pobre Padre. Vamos a ceder. Es parte de esto, ¿verdad? Eso, eso. Es que en ustedes están también todos los que nos siguen. Hay preguntas que quizás tienen ellos que no me la pueden hacer, pero ustedes la hacen. Entonces, quedamos todos. Somos la voz del pueblo. Entonces, este texto que hemos escuchado, la voz del San Pablo, los Corintios, nos da mucha luz, arroja mucha luz en este sentido. Dice que al toque de la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y los que estén vivos serán transformados. Cuando la trompeta, cuando la trompeta suene, aquel día del Señor, toda la tierra verá la gloria del Señor. ¡Ah! Eso no me lo sabía. ¡Ah! Entonces, ¿qué quiere decir? El apóstol San Pablo, lo que está planteando es que no todos vamos a morir, dice él. ¿Por qué? No, dice, no todos vamos a morir. ¿Por qué? Yo no me quiero quedar hasta el final porque se va a ver. O sea, como están los tiempos, Evelyn, de verdad, me asusta, me da miedo. Claro, claro. Pero él dice... Yo no tengo una misión aquí, esto hasta un día que estamos aquí. Sí, él dice que los que estén, los que hayan muerto ese día resucitarán y los que estén vivos serán transformados. ¿Y por qué tenemos que ser transformados? Ustedes no van a percibir la muerte, no van a tener desesperiencia. No van a pasar, no van a pasar por la muerte. Ay, a mí no me gustaría. No van a pasar por la muerte ni van a pasar por el purgatorio tampoco. Ay, pero yo quisiera estar ahí, por ese lado. Pero es que ya, lo que tú acabas de decir, no me gustaría estar en ese momento. Es que en esos tiempos, recuerden que la iglesia va a ser muy perseguida. Habrá una gran tribulación. O sea, que ya esos hermanos que se mantuvieron fieles para ese momento, yo supongo que habrán pasado por un tiempo largo también de combate, de persecución. O sea, todavía, todavía hoy, tú puedes decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano católico. Y más o menos pasa, aunque cada día menos. Pero llegará un momento en que, al igual que al principio de la iglesia, solamente por ser cristiano te pueden matar. Así es. Te das cuenta, una persecución terrible. De hecho, dice Jesús en un momento, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? O sea, es como si lo pusiera en duda. Será tan grande la persecución que mucha gente abandonará la fe. Muchos abandonarán la fe. Entonces. Imagínate que un problemita pequeño la abandona la mayoría. Pero lo cierto es que siempre Dios se conserva un resto. O sea, aquí no estamos buscando cantidad. Estamos buscando calidad. De nada me sirve a mí tener las iglesias llenas si no hay una fe verdadera. Así es. Entonces, al igual que el principio de la iglesia, los primeros cristianos eran gente probada. Después viene ya la masificación, que cualquiera puede decir yo soy cristiano, yo soy católico, pero realmente no vive una vida de fe. Entonces llegará un momento en que también la iglesia tendrá que volver. Y que es bueno saberlo, Padre, para que aquellos que nos llamamos cristianos no estemos vacilando en la fe. Y que desde ya pidamos fuerza, dirección al Señor y valentía, porque las Escrituras están y cada cosa que está en la Escritura se va a cumplir. Entonces sería bueno. Mira como ya que dices, Dios mío, pero a mí no me gustaría mucho también. Tú en tu casa también. Pero no tengas temor. Afiánzate en la fe en el Señor. Y de fortaleza, porque el Señor cuenta con nosotros, con nuestra fidelidad en este camino que hemos decidido seguir. Así es. No es que es más fácil para todo el mundo, para la masa popular, decir que es católico. Es lo que primero le sale, pero no religioso, porque una cosa es ser católico de nombre. Pero practicar la religión es totalmente diferente. Claro, claro. Entonces, en este sentido, cada uno será juzgado. Yo decía que San Pablo plantea que va a venir el Señor. Y entonces los que estén muertos van a resucitar. Algunos se pueden preguntar, ¿pero van a resucitar solamente la gente buena o van a resucitar también las personas que cometieron mucho mal? Todos van a resucitar. Todos. ¿Y por qué todos van a resucitar? Porque todos serán juzgados. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decimos que nosotros creemos que existe un juicio final, pero también un juicio particular, eso significa que en el momento de la muerte, en ese mismo instante de la muerte, hay un juicio. Y se dice, de hecho, que el juicio se da en el mismo lugar que tú mueres. Porque el juicio, según algunos teólogos, no es que tú te vas a presentar ante el tribunal y Dios te va a hacer un juicio como se hace un juicio civil acá en la tierra, sino que tú vas a tener, que ya de hecho ha sucedido en algunas personas con los testimonios, como si fuera una visión de toda tu vida. Y tú mismo vas a saber qué es lo que te toca. En qué fallas en el cielo. Exactamente. Es como una revisión de tu vida. Exacto. De hecho, hay unas profecías, por ejemplo, en las profecías de Garabandal, cuando la Virgen aparece en Garabandal, eso todavía está en estudio, que dice que habrá una señal. Lo dice también las apariciones de Međugorje, que en un momento Dios dará una señal. ¿Y cuál será esta señal? Plantean los videntes. Eso todavía la iglesia no es el que lo ha aprobado, pero está en estudio. Dice que en un momento, un instante, todo el mundo va a tener conciencia de su pecado. Es como si Dios de repente te pasara una película donde tú vas a ver toda tu vida. Entonces tú vas a ver en qué fallaste y habrá mucho arrepentimiento. Muchas personas se van a arrepentir por esto. Y es prácticamente lo que va a suceder o lo que sucede en el juicio particular. Que en el momento en que tú mueres, como si se te pasara una película de toda tu vida y tú mismo eres consciente de que, oye, yo por esto no merezco estar en el cielo. O sea, entonces uno mismo ya crea esta conciencia. Ese es el primer juicio. Se llama el juicio particular. ¿Y qué sucede con este juicio particular? ¿A dónde van las almas? Decía yo hace un rato. Hay tres estados. Uno es el cielo, el purgatorio, el infierno. Las personas que mueren en gracia van al cielo. Las que mueren con algunos pecados... O en desgracia. Tendrán que pasar por un tiempo de purificación que es lo que llamamos el purgatorio. ¿Por qué? Porque de lo que decía también el apóstol San Pablo, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea, nada impuro puede ver a Dios. Existe lo que se llama la visión beatífica. ¿Quién puede ver a Dios? El que ya está totalmente purificado. Y no significa que yo puedo ver a Dios tal cual es. O sea, es como si yo gradualmente vaya cada día descubriendo algo de Dios. Por eso, en las almas de los santos, las personas que ya están en el cielo, no disfrutamos de Dios del mismo grado. Yo decía en un momento, no es lo mismo Alexander Baez, yo cuando muera, a San Francisco de Asís, por ejemplo. No es verdad que vamos a tener un mogoso. San Francisco tiene que tener un gozo mucho más grande que el mío. En el suyo innato, ven así. Mire, padre, dos cosas, enriqueciendo esa parte. En la familia, una experiencia muy bonita de una tía política que murió hace muchos años. Pero el señor le dio la oportunidad de hacer una introspección. Ella contaba, ella escuchaba a todo el mundo llorando. Ella escuchaba que le estaban comprando la mortaña. Ella decía, Dios mío, me van a enterrar viva. Y esa era su preocupación. Pero en ese, en el transcurso, ella también pudo caminar por un sitio de paz, tranquilo. A ella le encantaban las flores. Ella empezó a recoger flores. Y eso le daba como esa tranquilidad y esa paz. Eso fue más o menos un día que ella ya murió. O sea, clínicamente ya murió. Entonces, ella contó cuando despertó de nuevo que le presentaron un libro grande al final de un camino. Entonces le decía, mira, a tal edad tú hiciste tal cosa. Y ella decía, no, yo no hice eso. Ella no se recordaba. Sí, tú me hiciste, míralo aquí. Y todos los pecados se lo iban diciendo en el libro. Y al final le dijo, le cerraron el libro, le dijo, ahora vete que todavía no es tu tiempo. Y ella ahí despertó. Ahí se dieron cuenta que estaba viva. Y ya como a la semana entonces murió. Esos son casos extraordinarios. Son casos extraordinarios que Dios en su infinita misericordia lo permite que sucedan estas cosas muchas veces. Eso confirma lo que usted acaba de leer. Muchas veces esto sucede para bien del alma de esta persona, pero también para el bien de los demás. Exactamente. Pero no es que así sucede en general. Exacto. En general lo que sucede es que tú te mueres y ya te moriste. No es que casi todo el mundo se muere y de repente vuelve otra vez. No, no, no. Son casos excepcionales. Son casos excepcionales. Que hay gente, por ejemplo, dice, yo vi mi cuerpo, yo estaba arriba y yo veía mi cuerpo ahí abajo, que los médicos trataban de reanimarme. Son casos excepcionales, no son cosas que se dan todos los días. Padre, y ahorita usted dice que las personas, hasta que no lleguen a un grado de santidad, no pueden ver el rostro de Jesús. Pero entonces, en el caso del cuadro de la misericordia, que le dijeron a Santa Faustina, el Señor, que pintara lo que veía. Entonces ella pudo ver el rostro. Sí, pero recuerda, cuando nosotros hablamos del rostro de Dios, hay que hacer una diferencia. Cuando nosotros hablamos este nombre, decimos Dios, ¿en quién pensamos realmente? Generalmente en el Padre. Al Padre le llamamos directamente Dios. Ahora, Jesús es Dios encarnado. Él es el que nos muestra un rostro, porque Él se encarnó. Entonces a Jesús le vieron los apóstoles, ha habido muchas apariciones donde los santos han visto a Jesús, igual a la Virgen María. Pero cuando hablamos, el término Dios, generalmente nos referimos a ese Dios Padre, el Creador. Sabemos que son tres divinas personas, un solo Dios. Entonces, es esta visión de ver a Dios tal cual es. Entonces, cuando decimos Jesús es ya Dios encarnado. Entonces, yo decía, podemos ver a Dios cara a cara. Dice, decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, porque había tenido una experiencia de Dios. Ella no puede decir, sí, yo vi a Dios tal cual es. No, no, una experiencia de Dios. El mismo profeta Ezequiel, me parece que es, también tiene una visión. Pero ese ver a Dios tal cual es, solamente lo veremos en la eternidad, cuando ya nosotros estemos totalmente purificados, cuando pasemos de este mundo al Padre. Y después están estas otras manifestaciones que Dios tiene con algunas personas, sobre todo con los santos, de apariciones de ángeles, de apariciones del mismo Jesús, de la Virgen María. Pero el rostro de Dios tal cual es, ese Dios Padre, ese no lo podemos ver hasta que estemos en su presencia ya en la eternidad. Y ver a Dios tal cual es, es el deseo de todos nosotros los cristianos. Ojalá pronto tengamos esa oportunidad, claro, a su debido tiempo. Pero a su debido tiempo tenemos que cortar y enseguida continuamos con todos ustedes. No se muevan. Gracias con la sintonía de su programa Miradas de Fe. Señor, y esto está buenísimo. ¿Cuánto te hemos aprendido en el día de hoy, Jack? Ya lo sabe. Así que Padre, mire, los televidentes quieren seguir aprendiendo sobre este tema, Señor, de la resurrección. Señores, vamos a portarnos bien para poder ver el rostro, ver el Señor. Exactamente. Entonces, hablábamos acerca de esta visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Hace un momento hablábamos de cómo será la vida celeste. Decíamos que no es como la presentan en las películas, que es una cosa así como un poco aburrida, sino que será una vida de gozo. Dice Jesús, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y conoceremos a David y Eva. Ah, pero claro, claro vamos a tener que conocer. Eso sería una buena experiencia. Porque están allá, exactamente. Pero no podemos darle a golpe a Eva. No, porque tú sabes que ya... Miren, cuando Jesús resucita, ya los pecados de Adán y Eva quedaron cancelados. Ajá. Porque Jesucristo murió y también murió por los pecados de ellos. Ajá, pero yo sigo heredando el pecado, padre. Está bien, pero ahora tú, al igual que ellos en el principio, tenían un mandato, ¿verdad? Pueden comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú estás aquí y también Dios te ha dado un mandato. Sí. Puedes hacer de todo, pero no peques. Ajá. No peques. Y entonces tú pecas y entonces sigue culpando a Dan y Eva, ¿no? El pecado es tuyo, no es de Dan y Eva. Así que tranquila con Eva. No, porque fue por ella, por estar encerrada. Está bien, pero ya a ti te dieron la oportunidad de conocer lo bueno y lo malo. Sí, pero es muy duro, padre. Usted sabe que la tentación siempre está caída. Pero imagínate tú a Eva, a Eva, que estaba ahí en el jardín. Hay un detalle con Adán y Eva. Adán y Eva. Ya no veo para Adán y Eva. Tenía. Eso es lo bueno de este programa, señores. Adán y Eva tenían los dones que llamamos preternaturales. O sea, Adán y Eva no iban a morir. La muerte, dice el apóstol San Pablo, que por culpa del pecado entró la muerte en el mundo. Esa y la desobediencia. Esa desobediencia. Sí, porque ya creo que en un momento tocamos cuál fue el pecado. Sí, claro. Que si fue una manzana, que si fue el tema de la sexualidad. Me dieron una manzana de chiquita. Padre, seguimos. Padre, este es el último bloque. Tenemos que resumir. Mire, padre, mire, mire. Jackie. Jackie, vamos a dejar a Adán y Eva tranquilos ahí. Señores, yo creo que esto es de suma de muy buena importancia. Porque hay que saber. Señores, ¿qué va a ser de nosotros cuando ya no estemos aquí? Algo que a mí de manera personal me preocupa. Yo quiero saber de qué manera yo puedo lograr la santidad. Y así yo puedo encontrar con ese rostro de nuestro Señor. Mira, a mí me fascina hablar de estos temas porque es lo que nosotros estamos llamados. O sea, estamos aquí y estamos de paso. Diría Boruga, no tienes más nada que hacer. Nuestra verdadera patria es el cielo. O sea, ese cielo no es esa tierra nueva que se nos ha prometido. Entonces les decía que Adán y Eva estaban en el paraíso, pecaron y entonces por el pecado conocieron la muerte. ¿Y qué es lo propio de Dios? Lo propio de Dios es el amor y cómo Dios ama donándose. No abandonó a Adán y Eva en el pecado, sino que les hizo la promesa de un salvador. Y es la misma promesa que te ha hecho a ti. Que Cristo, con su muerte y resurrección, ha pagado por nuestras culpas. Ahora, somos nosotros ahora los que debemos aceptar o rechazar el pago por nuestros pecados. Así es. Entonces, el paraíso, fíjense ustedes, es un paraíso terrenal. Cuando nosotros... Ah, no, es espacio, es terrenal. Es ese paraíso de la niebla terrenal, material. Ah, sí, ese sí. De hecho, algunos teólogos plantean que la rebelión de Lucifer o Luzbel fue justamente por eso. Porque dicen que cuando Dios les comunicó, dicen que Dios les comunicó a sus ángeles, que iba a crear un mundo material y que en ese mundo material iba a crear a los hombres. Y le dio las características de los hombres y que los ángeles iban a estar también ayudándolos a los hombres, a la humanidad. Dice que Luzbel se rebeló porque él decía, yo un ser superior no voy a ponerme al servicio de un ser inferior. Porque todo el mundo material es inferior al mundo espiritual. Y esa fue parte de la rebelión, dicen algunos teólogos. Eso no está, digamos, descrito en la Biblia. Entonces, este paraíso terrenal dice que cuando fueron echados Adán y Eva al paraíso, Dios cerró las puertas del paraíso y puso unos guardianes, un ángel con una espada, y no permitía que Adán y Eva volvieran al paraíso. Sin embargo, este paraíso está reservado para nosotros, para los justos, que será este paraíso que Dios nos ha prometido del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora bien, volvamos otra vez con el tema de la resurrección. Yo decía, ¿qué pasa con el alma cristiana cuando sale de este mundo? Con el alma. Y existe este juicio particular. Entonces, este juicio particular, tú vas a tener estas tres opciones, dependiendo de cómo fue tu vida. El cielo, el infierno o el purgatorio. El que va al cielo, bueno, pues goza de la presencia de Dios, santidad. Por eso la iglesia dice, fulano de tal es santo, después de estudiarlo mucho tiempo, quiere decir que ya esa persona, tenemos la certeza de que está en el cielo. Y por eso podemos pedir la intercesión de esa persona por nosotros, porque ya esa persona está en el cielo. Lo otro es, el purgatorio. Son las personas que todavía les falta algo para poder ir al cielo. Y por eso es importante orar por ellos cuando fallecen. Exactamente. Orar por las almas que están en el cielo. Es una costumbre buena, dice el segundo libro de los Macabeos. Es cosa buena y justa orar por las almas de los difuntos. Y por eso Judas Macabeo manda hacer una ofrenda al templo de Jerusalén por las almas de los que cayeron en combate por haber pecado. Y que a veces están ahí todavía de paso, no han podido llegar. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema que en algún momento también lo hemos tocado. Igual que la intercesión, padre. Me gustaría que hablar algo de eso. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, todavía están ahí, tú decías, pero ¿por qué están ahí? ¿Qué les retiene? Hay muchas teorías. Hay gente que dice, no, es que murió antes de tiempo. Otros dicen que se suicidó. Que se suicidó. Otros dicen que su pena Dios se la puso de esa forma. Que ese es un tipo de purgatorio. Bien, de ese tipo de almas, la iglesia no dice nada oficial. ¿Por qué? Porque eso no está revelado. Pero simplemente hay teólogos, hay sacerdotes, hay personas que tienen algunas... Ni siquiera con videntes, padre. ¿Cómo? Ni siquiera con videntes. No, 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 no. Ese tema de los videntes es otro tema que vamos a tener que tocar. Bueno, con el que tiene el discernimiento. Exacto, exacto. Cuando dice vidente, como que oye, espérate. Como que otra cosa. Como que nos estamos metiendo en otro tema raro. Sí. Entonces, la iglesia no asegura que un alma puede quedar aquí vagando. Ahora, hay teólogos, hay experiencia de personas que dicen, mira, si yo tuve una experiencia de esta o de tal cual forma. Yo digo, si existen, que yo pienso que sí que existen por alguna experiencia que he tenido, pero eso la iglesia no lo afirma. Yo digo, ese es un tipo de purgatorio. A esa persona le tocó eso y de esa forma se va a purificar. Eso pasó con un santo, creo que fue San Benito Abán, de dos personas, de dos mujeres. Exactamente. Que se revelaron y él dijo como que, o sea, le dijo como que no saldrán de la iglesia. Y cada vez que se hace una misa a nombre de ella, en el novenario, ella apareció. Ellas estaban excomulgadas. Excomulgadas, exacto. Entonces, en el momento creo que era de la Eucaristía, cuando se hace la palabra y todo, pero en el momento de la Eucaristía ya tenían que salirse de la iglesia porque estaban excomulgadas. Sí, son muchos casos, pero como les decía, la iglesia oficialmente no tiene una enseñanza, digamos, sobre esto. Sí, del cielo, el infierno y el purgatorio como tal, pero sin decir, sí, parte del purgatorio es que las almas queden en pena. Ya ese otro tenía. Pero como les decía, hay experiencia, yo mismo he tenido. En que pensamos que sí, que existen este tipo de almas. Lo otro es el infierno. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que Dios es tan bueno que Dios no va a crear un infierno. O sea, Dios es tan misericordioso que Dios a todos nos va a perdonar. Sí, Dios es misericordioso, ciertamente, pero también Dios es un juez justo. Entonces, existe la justicia divina. Y de hecho, el infierno es una enseñanza bíblica, aunque no aparezca el nombre de infierno como tal en la Biblia, pero sí aparece, por ejemplo, como la Jehena, el lago de fuego, que es diferente a cuando nosotros hablamos en el Evangelio, por ejemplo, de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que dice que el pobre estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba en el infierno, en un lugar de tormento. Son dos cosas diferentes. El seno de Abraham no es el cielo. Que ahí también tendríamos que hacer una... A mí sí me gustaría, padre, hablar de eso, porque yo estaba leyendo los cuatro acuerdos del libro, y habla que el infierno es el que vivimos aquí. No necesariamente. Que no exista el infierno. Hay muchas cosas que debatir en ese libro. Y sin embargo... Me gustaría un día hablarlo con usted. Sí, y es muy importante, padre. Y sin embargo, hay que tomar en cuenta que nuestros queridos hermanos esperados, muchas veces los pentecostales asustan con ese Evangelio, hablando de ese cuco del infierno. Entonces, realmente, nosotros sabemos si realmente vamos a estar o no ahí. Pero lo que usted dice es que él es justo y la justicia. Claro. Por lo que hiciste. El infierno... Tener un tiempo para que tú pidieras perdón. Claro. El infierno es la separación. Porque, ¿qué es lo que significa la palabra infierno como tal? La palabra infierno lo que significa es el lugar que está por debajo. Es como decir, nosotros estamos aquí arriba, está el cielo por encima de nosotros y debajo del cielo. Y de nosotros está el infierno. Es como decir, es el lugar inferior. Pero que no significa con esto de que yo hago un hoyo y voy a encontrar el infierno ahí abajo. Recuerden que estamos hablando de estados, de temas espirituales, no temas físicos. Entonces, el infierno no es que es un cuco tampoco. Existe un infierno. Existe. Ahora, ah, que el infierno es esta tierra porque aquí sufrimos mucho. No, no. Nada que ver. No es nada lo que sufrimos aquí con lo que se sufre en el infierno. El infierno es la ausencia total de Dios. Eso es el infierno, la ausencia total de Dios. Y nuestra vida solamente tiene sentido cuando estamos unidos a Dios. Cuando nos separamos de Dios, entonces nuestra vida se convierte en un infierno. Por eso muchas veces dice gente, ah, yo estoy viviendo un infierno justamente porque tiene un sufrimiento. Ya cuenta, pero cuando hablamos de infierno como la realidad que llamamos ya espiritual, es otra cosa. Entonces, decíamos, al cielo las almas justas. Al purgatorio los que todavía están en vía de purificación para ir al cielo. Pero todo el que va al purgatorio irá al cielo. Esa es una cosa que nos ayuda. Es un paso. Es un paso. Ahora, el que va al infierno en el infierno se queda. O sea, del infierno no se sale. Entonces, cuando yo hablaba acerca del rico Epulón y el pobre Lázaro, dice que cuando el rico pide, dice, envía a Lázaro que venga a calmar, que estoy en este lugar de tormento, que sea, que me moje la lengua, que estoy cediendo. Y entonces le contesta a Abraham, entre ustedes y nosotros hay un arnavismo que nos separa. Hay una separación. No pueden ustedes venir donde nosotros y nosotros ir donde ustedes. Pero ese seno de Abraham, recuerden, no es el cielo. Es el seno de Abraham cuando se está hablando antes de la muerte y resurrección de Cristo. Porque ¿quién es que abre para nosotros el cielo? ¿Por qué podemos entrar al cielo? Por la muerte y la resurrección de Cristo y su asunción. Cuando Cristo asciende, ascensión, perdón, cuando Cristo asciende al cielo, es el que abre las puertas del cielo para nosotros. Antes de eso, los hombres, cuando morían la humanidad, iban, podemos decir entre comillas, a lo que llamaba San Agustín un limbo, que generalmente lo refería a los niños. Pero este sería como un limbo también, pero de los adultos. O sea, un lugar intermedio, porque todavía no había acceso al cielo. Y ahí iban entonces los justos hasta la resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos. Después que Cristo asciende a los cielos, ya no existe el seno de Abraham. Después que resuciten los muertos, en la segunda venida de Cristo, ya no existirá tampoco el purgatorio. Entonces, ya están haciendo señas de que el tiempo es corto. Y creo que el próximo programa vamos a tener que seguir ya con el tema de la resurrección de los muertos. Nosotros vivimos en el infierno cada vez que vamos a echar combustible y vamos a los supermercados. Pero no desde ahora, para que no se lo peguen a este gobierno de toda la vida. Desde gobiernos anteriores, lamentablemente. Pero el espiritual. Padre, somos humanos, estamos viviendo aquí. Somos humanos, pero estamos aquí en otro tema. Señores, hasta una próxima entrega. Gracias. Esto ha sido enriquecedor de verdad. A mí me ha gustado bastante. Yo espero que también a ustedes. Así es que nos vemos la próxima semana. Pero una bendición de parte del Padre ante de irnos. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.